A media mañana parece que se imponen las alzas en el IBEX 35 después de una apertura con dudas y después de las fuertes caídas que vimos el viernes en el IBEX a última hora superiores al 1%, dice el experto de Trader Watch César Nuez que es un descanso merecido después de las subidas de las jornadas precedentes y que además este recorte se llevó a cabo con un volumen muy flojo. Eso sí, nuestro analista de Bolsa Manía, José María Rodríguez, advierte que mientras BVA no cierre ese hueco que tiene los 9,33 euros, él seguirá siendo más bajista que alcista a corto plazo. Le recordamos que BVA marcó el viernes un máximo en los 9,3225, es decir, rellenó ese hueco pero no lo cerró. La apertura de esta mañana ha sido floja en las bolsas europeas, penalizadas por lo que han hecho las bolsas asiáticas caídas debido a los malos datos macroeconómicos. José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, dice que los datos han sido inquietantes y señala que las bolsas asiáticas se han visto también penalizadas por la referencia de empleo que se publicó el viernes en Estados Unidos, sobre todo esa subida en los salarios, por la crisis en Ucrania que aún persiste e igualmente por el accidente de avión en Malasia. Desde el punto de vista empresarial destacamos las subidas en Popular, esta mañana es el mejor valor del IBEX y destacamos también que Florentino Pérez dijo ayer en una entrevista en la Sexta que ya tiene elegido quién será su sucesor al frente de ACS cuando deje la constructora. Ya no será otro que Marcelino Fernández, actual consejero delegado de Jochi. Gracias. 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 Gracias.